¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguirle dando a los niveles estos de... Ajá. De febrero, güey. De el... Eh, pues no sé. A ver esto qué era. Por compasión. Ay, eso estaba perro, eh. Oye, no son cada media hora. Fueron muy rápido. Pero esto, por lo que vi, estaba pro, eh. Porque tenían ataque de oleada todos. Tenían ataque de oleada el chocolate ese. Maffucker. Y también tenía ataque de oleada... El otro puerco, el que trae el bastón, güey. Así de nepe. Y tengo miedo. Tengo miedo. Ojo. Ok, esto está fácil. Está fácil. Todavía pega poquito. El pedo va a ser cuando pegue mucho. De momento, como pega poquito, está fácil. Está sencillo, hermano. Voy a tirar un luga, eh. Digo, un vejimo. Y con eso lo armamos rápido. Pero necesito que quite el estorbo este. Y luego que quite al tiburón ese. Bueno, al cocodrilo, perdón. Ojo. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Cor, 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 pum. Pium. A dormir. Así, güey. No nos arriesgamos. No nos arriesgamos. No me la pienso y disparo. Ok. Pium. Inga, tú no te... No me dejó. Ojo. Ahí está, ahí está. A veces pasa eso, güey. Fuego. Uy. A veces pasa que si... Le pegas más a la vida de la que tiene... Digo, le pegas más a la base de la vida que tiene... Y hay un boss. Se queda en 1%, güey. Para que salga el boss. Eso me parece muy chingón, ¿eh? Me parece muy chingón para que no te pierdas del boss. Pero... Pues no hay pero, güey. Está muy chingón eso. A ver, desafío de febrero. ¿Qué es desafío de febrero, güey? Acelerador. No mames. ¿Crees que yo voy a ir por un acelerador? Bueno, vamos a ver. Pero es que crees que voy por un acelerador, güey. Qué asco. ¿Condiciones? ¿Qué condiciones? Máximo 10. Bueno. Es que un acelerador, güey. Qué asco. Bueno, a veces sí los he usado, ¿eh? Pero son lo más inútil de... Ay, chinga. Son lo más inútil del mundo, creo yo. Inga tu roño. No traigo crítico. Inga tu... No pasa nada. No, de hecho sí pasa. Creo que ya bailé. No traigo crítico, pa. Y no traigo nada que pegue muy rápido. Inga tu roño. Aquí no me va a servir el vejimo. Bueno, sí me va a servir, obviamente. Pero no me va a servir tanto. Ok, voy a intentar alentar estos puercos. Para que la foca pase delante. Alentamos al cyborg. El demente fue demasiado, ¿eh? Para alentar. No traje nada que tenga rango machín, güey. Ojo. Oh, casi no pegan, ¿eh? ¿Me sirve? A ver. Vamos con... Inga tu roño. Acércate, puerca. Acércate. Te va a shingar un... ¡Fuego! Te va a shingar un vejimo. Ahí te voy. Perfecto. Eso cae de un golpe. De un mazapanazo. Perfecto. Pium, pium. Ahora este puerco de aquí, güey. ¿Con qué lo fue uno? Este es el verdadero problema, banda. Este panzón de aquí es el pedo. Ya no puedo tirar más. Inga tu roño. No me acordaba. Máximo 10, ¿verdad? Ojo, lo empujamos bien. Pium. Si nos ponemos esa tipa asquerosa, güey. Con eso la armamos. Tutututun. Pura parisina, ¿no? Yo creo que con pura parisina, güey. Con 10 parisinas la armamos. Pium. Vámonos, pibe. Vámonos, pibe. Pium. Sí, güey. Con 10 parisinas queda. Con 10 parisinas estoy segurísimo de que queda. Vámonos, let's go. Vámonos, pibe. Juego. Juego. Ya quedó, banda. Ya quedó. Ya quedó este pedo. Nomás que caiga esta tipa asquerosa. Oye, esa unidad sí me da mucha cosa, ¿eh? No sé por qué, güey. Pero sí me da. Inga, turroña. Ahí viene otro pinche hipotálamo metálico. Chale. Ok, fúneces a ti para rápido, please. Otros dos, güey. No, vete a tomar. Vamos a poner el lugar. Oye, si pega acá. Si pega. Inga, turroña. Pégale. Pium. Cayó. Dime que cayó. No cayó, güey. No cayó. Y se movió del stun. No te... Un reno. Ok. Necesito al vejimos. Pium. Ah, no. El reno no cayó, güey. Tu, 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 tu. Valkiria, por favor, estunea al reno. No lo estunea. No lo estunea a la puerca. Los renos aguantan muchísimo, pá. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fuego. Ahí está. Este no aguantaba tanto. Oye, se me está complicando mucho por no haber traído críticos. Changos. Vamos así, let's go. Vámoslo. Pium. Pium. Vamos el vejimo. No, mejor el pixi. No, mejor el vejimo. Véjimo, vejimo, vejimo. No, mejor el pixi, mejor el pixi. Vámoslo, pibe. Ok. Mejoramos mejor. No mejoraba, güey. ¿Por qué no? Pium. Tu, 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 tu. Ok, el stun estuvo chido, eh. El stun estuvo chido. Grande el luga siempre. Pium. Inga, turroña. ¿Por qué no traje críticos, güey? Que efe. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Casi, casi que nunca hay que salir de tu casa, güey. Sino un crítico, eh. Juego. Ok, vamos así, let's go. Vamos así. Vamos así. No caen, güey, no caen. Puercos, mamá huevo. Ojo. Behimoguchi. Perfecto. Behimogod lo hace una vez más. No, Marta, güey. Fue demasiado largo, ¿no? Para hacer algo tan equis, güey. Por un acelerador aparte, güey. Ya ni me acordaba. Por un acelerador, güey. La sufría. Qué efe. A ver, yo creo que vamos a seguirle dando a... Mega amenaza que era, güey. Inga, turroña. Esta es la mariposa, güey. El chile me da miedo. Coronación de la reina muerta. Quería probar a la vaca maníaca, güey. Vamos a verla. Vamos a verla. A ver si se puede. No creo, la neta, pero... Lío de leones. Déjenme pongo un deck. Es que no sé qué va a salir, eh. No sé qué va a salir aquí. Déjenme acomodo más o menos. Ok, banda. Nomás me puse mega raros. La neta, güey. ¿Para qué te miento? Nomás me puse mega raros a lo menso. Y me puse un crítico por si acaso. Esto va a ser lo primero. Va a ser desperdicio, eh. Va a ser para ver cómo va el nivel. Va a ser para ver cómo funciona. Y para ver cómo se ve la megavaca, esta puerca. Ok. Espérate. Huir, huir, huir. No traje nada contra rojo. No pasaron 10 segundos, güey. No pasaron... Ajá. No traje nada contra... Ahorita vengo. Me quité el crítico, güey. Espero, por favor, que no haya ni un solo metálico en este nivel. Por favor, Dios. Por favor, Cristo Rey Redentor. ¿Cuánto pegará esa cosa, güey? A ver, ¿hay que tirarle uno de estos? Inga, tu roña. Ya son dos. Voy a tirar esto como carnecita de cañón. Han de estar mamadísimas, ¿no? Las tipas esas. A ver, uno. Dos. Tres. No están mamadísimas, güey. Las regué. Ok, sí están mamadísimas. Tres. Inga, tu roña. ¿Qué es eso? A ver. No. Ok, ok. Corre, perro. Corre, corre. Creo que eso fue malo, güey. Porque ese huella de pegar muy rápido. Ok. Empujadito, pa. Ok, ok, ok. Inga, tu roña. Es un león, güey. Es un leoncito. Ah, caray. Ok, no tiene mucha vida, eh. Y la regué. Van a salir muchos, ¿verdad? Van a salir muchos, güey. Van a salir muchísimos. Inga, tu roña. ¿Qué hice? Van a salir muchísimos, ¿verdad? Piu. Inga, tu roña. Ah, güey, güey. Inga, let's go. Inga, tu roña. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Banda, me sumieron la mollera. Mira. Hay que controlar la primera, güey. Recargar un chingo de varo. Lío de leones se llama. Estamos malón, eh. Estamos malón. Pero. Hay que recargar mucho AP. Digo, mucho varo. Mucho varo. Ocupamos mucho varo. El primer león necesitamos funarlo. Y luego necesitamos llevar un chingo de daño. Y gatos así baratos. Ok, banda. Me vi un anuncio. Me vi un anuncio. Yo creo que se puede, güey. Si lo controlo bien. Con una trampita de varo estaría fácil, creo yo. Bueno, no sé qué tan fácil. Porque está potente. Pero con una trampita de varo definitiva. Y si usara las dos trampas, güey. Esto si lo ganas, te da 100% el coso. Total. Probabilidad total. Inga, turroña. Vamos a probar así. Si no, luego probamos con unas trampitas, güey. Es que creo que puedo conseguir la vaca. Creo que puedo conseguir esa vaca, banda. Esa vaca no deja de mirarme. A ver. Ponemos esto. Esta vaca no deja de mirarme. Vamos así. Igual me pregunto, güey. ¿Una vaca así sola? ¿Qué tan fuerte está? Porque ahorita tiré el vejimo y me la chingué fácil. Pero si no te llevo el vejimo, podré con ella. A ver, vamos así. ¿Barato? Tutún. Tutu, 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 tutu. Si me puedo fundar una vaca con cosas más o menos... No, está poderosísima, pa. Está poderosísimo este pedo. Miradla, chaval. Está bien potente. No, 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 no. Ok, 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 ok. Está muy fuerte, pa. Está muy fuerte. Está muy fuerte así por su... Ah, esto no lo puedes reiniciar. Está muy fuerte sola. Inga, tu roña. No puedo, güey. No puedo. O tal vez sí. No lo vamos a jugar. No lo vamos a jugar, güey. ¿Qué somos? ¿Leones o cu... Inga, tu mano. Ya no tengo energía. Ay, ay. ¿Qué somos, güey? ¿Culones o jugadores? A ver. Ocupo el vejimo en su segunda forma. Para que se vayan juntando. Aunque sea un poquito, pa. Vejimo segunda forma. Y ocupo juntar daño. Juntar daño así que pegue más o menos rápido. De mega raro. ¿Qué mega raro podría ayudarme, güey? ¿El pixi? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que con el pixi verde en vez de la afrodita, güey. Porque ocupamos cosas que peguen rápido. Entonces, nos la jugamos, güey. Nos ponemos un max y un tirador. Creo que va a failear esto, ¿eh? Creo que va a failear esto, pero bueno. Despacito. A mi ritmo. No me hago it. Creo que va a failear esto, pa. Creo que va a failear. No importa, no importa. Ándale, puerco. Esto va a failear, pa. Definitivamente esto va a failear. No pasa nada, no pasa nada. Inga, turroña, ¿ok? Let's go así. Véjimo. Tutún. Tutún. Tutu tutu tutun. Tutu tutu tutu. Ahora ocupo más cosas, güey. ¿Y si el Véjimo no pega? Tío, no le pegó, güey. O no se lo funó. No sé qué pasó ahí, ¿eh? Inga, turroña. Espérate, espérate, espérate. Ok, ok. Funenselo, funenselo, please. Please, 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 please. No pierdan. No pierdan, por favor, güey. Por lo que más quieran. Fuego. Esto salió mal. Esto salió mal, madre. Espérate, 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 espérate. Aguántala. No cayó, güey. No cayó. Aguántala, 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 aguántala. El Véjimo fase 2, no, no, no puedo. De momento no se puede. Se reponía a chillar, güey. No, pues no se puede de momento, güey. Ocupo, no sé qué ocupo, ¿eh? Ni idea. Desperdiciando a lo menso, güey. Ay, qué tonto. Tiene mucho aguante esa cosa, ¿eh? Aprendimos a respetar a los maníacos. Ahí nos vemos, banda, bye. Hasta la próxima, chacho. Inga, tu ro... Está bien potente ese pedo. Está bien potente ese pedo. Un día lo lograremos, banda. Algún día lo lograremos. De momento. Ahí nos vemos, bye. Hasta la próxima, chacho. 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 Gracias por ver el video.